Tu padre no me quiere ni un minuto al mes Tu madre te prohíbe la palabra Andrés No hay flores para ello, vino para él Y no hay cara que ponga que le siente bien Hay algo que no sabe, déjeme explicar Cuanto más le prohíba, más le va a gustar Y cámbiame esa cara de perro al pasar Me voy volando con su hijo a otro lugar Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Perdón y que le diga que no puedo estar Sin besar a su hija ni un segundo más La boca se me seca y todo me va mal Me pierdo entre la gente y no encuentro el compás Es algo tan absurdo que no sepa ver Que ya no es una niña, ahora es una mujer Pensaba que era fácil pararle los pies Pero se ido volando al paraíso Andrés Es mi paraíso es tu paraíso En el paraíso Donde todo lo hago contigo Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Yo sé que usted es su papá Que no pensamos igual Pero su hija ya entró en el paraíso ideal Y cuéntale a tu mamá Que ella se va a acostumbrar A verme más por aquí Tocaré la puerta al entrar Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso Mi paraíso es tu paraíso En el paraíso No hay nada como estar contigo Si usted no entiende mis formas Sáltese un poco las normas Ni a mí ni a nadie le importan Este es el paraíso Andrés Y si no encuentra manera De respirar y no se muera Su hija fue la en primera Destino paraíso Andrés